Bienvenido por primera vez a un video de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te tengo como ponerle el protector de pantalla a tu iPhone 12 Pro Max Después de la intro, te enseño como se hace Y señores, ponerle un protector a tu iPhone 12 Pro Max simplemente es imprescindible porque la inversión que hay en esta pantalla, señores, créanme, es mucha Es muy fácil, pero es muy importante puntualizar ciertos pasos El primer paso es leer obviamente las instrucciones Y lo primero que dice, la misma, es limpiar el teléfono ¿Por qué? Porque si no limpias el teléfono va a quedar con manchas de tus dedos, huellas digitales y simplemente no se va a ver muy bien Para eso, por lo regular, trae toallitas húmedas En este caso, la marca de protector que yo tengo es Perilinzo Plus Dice que es un glass templado de high quality O sea, este te protege de anti-pobos Dígase que no va a aparecer bulbucitas en la pantallita Es súper delgado Señores, vale la pena aprovechar esta delgada de la pantalla del iPhone 12 Pro Max Y simplemente este protector te va a ayudar con eso También te va a ayudar con las huellas digitales Porque no se van a notar Y también te va a ayudar con el tema de que tiene una capa Que va a evitar que la luz pase directamente a tus ojos Y te pueda causar daños en la vista futuramente Simplemente abrimos la toallita húmeda Sin ningún tipo de trama adicional Vienen dos Y esta es la final Con esta tú vas a secar el teléfono Pero con esta que está aquí Que es la toallita húmeda Dice Open Here Vas a abrir Y le vas a pasar suavemente En todo el frontal del iPhone Aquí está Y paso suavemente Está húmeda Pero el alcohol que tiene Es un alcohol Que es simplemente Compatible para que la pantalla no se dañe Pasamos bien Así como estoy pasando Por toda la superficie del teléfono Y simplemente es un proceso súper fácil Luego con esta toallita Que incluso una idea que te doy Es que no botes esta toallita Para que tú posteriormente puedas Secar tu iPhone O limpiarlo Con otros limpiadores O simplemente con un poquito de alcohol o agua Una vez termines de secar Señores, me encanta que la pantalla de iPhone Es súper sencilla Mira cómo se activa de una vez Pero en definitiva Secamos todo Hasta que quede perfecta Luego de esto Vas a acostar el teléfono En una superficie plana Que no te vaya a dar desnivel Para que esto quede simplemente perfecto Vas a despegar El botoncito que está acá Que es básicamente la lámina Que va a recubrir el iPhone O sea, quitamos No le pongas la mano En esa parte de adentro Porque si no Se va a quedar manchada Y no queremos eso Simplemente remueves Sin ningún tipo de inconveniente Cuando remueves Simplemente vas a centrar La pantalla del teléfono Con el cristal Para eso no necesito concentración Así que Hablamos ahora Yo me llevo del notch En esta casa En este paso Y señores Miren cómo va actuando Esa tecnología Se va poniendo sola Básicamente Miren O sea, yo estoy viendo aquí Que el Altimobile Technology Se va aplicando Y queda simplemente Perfecta Un truco que te doy Es que si te quedan las burbujas Simplemente Lo levantes un poco Con mucho cuidado Porque recuerda Que es quitado templado Y se puede romper Levantes un poco Y vas a dejar caer Lentamente Para que todo se acondicione Otra vez Y simplemente Limpias Y una vez has limpiado Pues simplemente La pantalla quedará Perfecta Así Super cool, ¿no? Si un video te gustó Por favor Dale like Y suscríbete Para más contenido de calidad No soy la Barbie Tampoco la pantalla rosa Es José Miguel De tu canal de Teno Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga